ANX, el orfanato, danza Kuduro, luchando, el rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento, te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Anic, el furo es totalmente cintura, mueve la cabeza, es la está rot temperas Hora en la calle a mi lado, el rey va ame ir a brillar Head a tu tonto, mueve la cabeza, es la suerte, mueve la cabeza, Lynn puede thriller y la superficie de esta assistants Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado, quiero ver el futuro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impactos entero Sube la mano y grita, gol Sube la mano y grita, gol Lleva las manos al sol, con el alma gritador Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, envidia ojante, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así nací 9, 5, 3, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbré I, 2, 3, no es mi culpa, que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así nací 9, 5, 3, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbré Super amado y grita gol Super amado y grita gol Super amado y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre Del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Super amado y grita gol No es mi culpa que yo vuelve más por partes No es mi culpa, me ha venido a ti No es mi culpa, mami, así de así 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 No te miento, yo no sé perder For humans, siempre gano, ya me acostumbré I'm the twat This is fly, my baby, we're so tight We can't be ill, dandy, we don't talk no shit I'm the twat We can give it all night if you'd like For humans, siempre gano, ya me acostumbré